Bien, entonces vamos con el sustantivo, definición y clasificación general. Si hablamos del sustantivo, precisamente vamos a hablar de la categoría gramatical, nos dice que se definen cuatro categorías. ¿Cuáles son esas cuatro categorías? Vamos a hablar de la definición morfológica, semántica, sintáctica y lexicológica. Mis, ¿cuenta con cuatro definiciones? Sí. Si hablamos morfológicamente, hablamos de una palabra variable porque su estructura presenta accidentes gramaticales como género y número. Según, bueno, la definición semánticamente, nos dice que la palabra que nombra es la palabra que nombra animales o seres vivos, ya sea animados e inanimados, ¿no? Mis, ¿cómo son los animados? Bueno, todos los que tienen vida, pues, ¿no? Y los inanimados, los que no, pues, ¿no? Con objetos, artículos, materiales, etcétera, ¿ya? Sintácticamente hablamos también que no sé que cumple funciones como el núcleo del sujeto. Acuérdate siempre, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Un sustantivo. Objeto directo también puede ser, objeto indirecto también forma parte, pero recuerda que para ser un objeto directo tienes que ir acompañado de una preposición, ¿ya? Para ser objeto indirecto de la misma forma. Puede ir acompañado de una preposición y así forma a una frase o una acompañante, ¿no? Según la circunstancia en la que se encuentra. Atributo también puede formar parte del atributo. Circunstancial también puede formar parte del circunstancial y el vocativo, ¿no? Ahí está. Lexicológicamente nos dice que al admitir la incorporación de nuevas palabras es de inventario abierto. Contamos con una cantidad enorme, ¿no? De palabras. Entonces, es inventario abierto, no son palabras contadas. Tenemos cantidades en las cuales podemos utilizar como sustantivo, ¿ya? Ahora, según la clasificación general vamos a contar con criterios, el criterio semántico. Según extensión, es decir, si es común o propio. Extensión, ¿no? Si la palabra es común, nombra u otra. Ya volvió. Entonces, si hablamos de los sustantivos propios, hablamos, nos dice que designa en forma específica o concreta a un individuo, ya sea animal, objeto, lugar, etcétera, ¿ya? Como por ejemplo, en común es niño, en propio, pedrito, gaseosa, en común, en propio, inca cola, río, en común, en propio, ¿cómo sería? Rima o cualquier otro nombre que este haya obtenido, pues, ¿no? En común es lapicero, en propios, según la marca Pailo, Faber, etcétera, pues, ¿no? Porque ya tienen denominado un nombre. Eso es según extensión. Según naturaleza, tenemos los concretos y abstractos. Concretos son los que nos dice, son aquellos nombres que designan objetos que pueden ser percibidos por los sentidos. Es decir, haces uso de tus sentidos. Puedes oler, gustar, ver, oír, tocar. Y los abstractos son los que no puedes hacer uso de tus sentidos y están constituidos por ideas o sentimientos, ¿ya? Según cantidad. En cantidad tenemos individuales y colectivos. ¿Cuáles son los individuales cuando hablamos de un solo ser, pues, ¿no? Por ejemplo, la abeja. Los colectivos pueden ser individuales, sí, los colectivos son las que son agrupadas, ¿no? Dice, son aquellos que se encargan de nombrar a seres que engloban otros de un mismo tipo o clase, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los cerdos, ¿cuál será su colectivo? Las piadas, ¿no? De las ovejas, los rebaños, de la abeja, enjambre, claro, de esa manera, ¿no? Ahora, según los primitivos. Según los primitivos tenemos, bueno, la sal, la flor, el mar, el carro, etcétera, ¿no? Porque no provienen de otra palabra, son únicamente palabras primitivas que no han tenido ninguna alteración o alguna variable, ¿no? Y los derivados. Los derivados tenemos, nos dice, son aquellos que en su estructura interna tienen morfemas derivativos. Por ejemplo, el diminutivo, ¿no? Carrito. ¿El nombre cuál es? Carro. El sustantivo es carro. Pero en diminutivo, carrito, según el tamaño, pues no, también puede ser carrote, ¿no? O pelotita, cuadernillo, papelito. En aumentativo, ¿cómo se le puede decir? Pelotota. Cuadernazo, ¿no? Papelote. Los que señalan, nos dicen, señalan menos precio hacia algo o alguien. Camisucha, casucha, mujerzuela, o sea, algo que se puede señalar y que sea algo, algún menosprecio, pues, ¿no? Puede ser este, el gentilicio, peruano, canadiense, argentino, chileno, etcétera, pues, ¿no? El, los petronímicos, patronímicos, son los sustantivos que derivan, nos dice, a los nombres de las personas, ¿no? Por ejemplo, de Rodrigo, Rodríguez. De Martín, Martínez. De Álvaro, Álvarez. De Domingo, y así. Simples. ¿Cuáles son los simples? Los simples, bueno, a diferencia de los sustantivos simples, no confundamos con los primitivos, porque los simples son únicamente que pueden estar constituidas de dos a más sílabas, ¿ya? Por ejemplo, luz, moille, uña, sol, ¿no? Corchos, cama, etcétera. El compuesto, el compuesto está basado al acompañamiento, ¿no? De ese sustantivo viene acompañado de algún adjetivo, ¿no? Como, por ejemplo, sustantivos que nos dicen que en su estructura presentan dos o más lexemas y en conjunto funcionan como una unidad léxica. El caballero de los mares es únicamente un sustantivo compuesto. El gallito de las rocas, luna de miel, pez espada, arroz con pollo, suspiro a la limeña, entre otros, ¿no? Ahí ya está. A debajo, vamos a colocar, debajo del título, vamos a colocar, a ver. ¿Veis que hacer después del recreo? Sí, ya vamos a estar en recreo, ya. Vamos a colocar, ah, ya, ya no hay problema. Después del recreo vamos a escribir, ya, escribimos y empezamos con la actividad. Vamos a hacer actividades de nuevo. ¿Cómo?